Si vengas a chambear al gabacho, como los hombres Güey, la neta güey, ya quiero irme a jalar al gabacho y encontrarme a los subs güey Y que entre todos andemos en la obra así bien mugrosos y de fondo tengamos de En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la pizza Y que seamos así puros subs acá güey, con nuestro pinche corte de pelo de peso pluma güey Todos así descamisados güey, así con unos pantalones vergueados Y de que si güey, yo extraño México, viva México, yeah, oh yeah bitch, viva México A ver, regrésate, no güey, no, como crees güey, no, acá está mejor, pero viva México, oh yeah bitch No, 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 como me voy a regresar güey, no, no mames Eh, ya se me trabó, amigos, ya se me trabó el pinche Google Chrome por saber demasiado güey Inga tu madre güey, no